¿Cómo están amigos de Echogamer? Siguiendo con la cobertura del Playstation 5 Les traemos un nuevo tutorial donde les vamos a enseñar Cómo activar el Playstation Plus Collection en su Playstation 5 Para que puedan jugar este catálogo de títulos muy buenos De esta tan preciada consola del Playstation 4 en su Playstation 5 Y por supuesto, también, por qué no, enseñarles cómo activar esta colección en su Playstation 4 Por ahí va a ser útil porque si ustedes tienen un Playstation 5 Y quieren activarle el Playstation Plus Collection a algún amigo Pueden agregar su cuenta, activarlo Y su amigo va a poder jugar todos los juegos de este catálogo Entonces, ahorita estamos en el interfaz principal de Playstation 5 Que es muy bonita de por sí Acá tenemos algunos juegos que nos hemos descargado como Spider-Man, Miles Morales y Demon's Souls Que ahí les hemos hecho un stream Y el video, por supuesto, lo pueden ver en nuestro canal de Youtube Y acá tenemos el Playstation Plus Y ahí está Playstation Plus Collection Le damos clic acá Y ahí tenemos todos los juegos disponibles de Playstation Plus Collection Si quieren, ahí le damos una repasada Tenemos a Crash, Mortal Kombat 10, God of War, Fallout 4, Final Fantasy 15 Y ahí un montón de juegos muy buenos De los mejorcitos de Playstation 4 Obviamente, la mayoría exclusivos de Playstation 4, por supuesto Pero por ahí tenemos Call of Duty Black Ops 3 Entonces, ahí hay una buena colección Entonces, para activarlos, por ejemplo Queremos saber un juego que yo no haya tenido en Playstation 4 Mortal Kombat 10 Le ponemos agregar a la librería Ahí está agregando Tenemos ahí la opción de descargar Pero yo todavía no lo voy a descargar Entonces, ahí ya ese juego ya pertenece a nuestra librería Y lo podemos jugar tanto acá en nuestro Playstation 5 Como en un Playstation 4 Así podemos ir agregando cada uno Por ejemplo, Persona 5 Agregamos a la librería Para que vean cómo se ve también en Playstation 4 Y... a ver, otro, otro, otro Until Dawn Y lo agregamos a la librería Y ahora vamos a Playstation 4 Para ver si lo podemos usar por ahí Y ya estamos en el Playstation 4 Y se supone que estos juegos de Playstation Plus Collection Que agregué a mi librería del Playstation 5 También podría activarlos desde acá Desde mi Playstation 4 Vamos a ver si ya están Entramos al Store Y ya estamos en el Store del Playstation 4 Donde ya podríamos descargarnos esos juegos Que hemos agregado a nuestra librería Desde el Playstation Plus Collection en el Playstation 5 Entonces bajamos hasta la librería Acá está Y vamos en los de Playstation Plus, obviamente Y por acá deben estar los que hemos descargado Ahí está Mortal Kombat 10 Que lo descargamos De Last Guardian Acá está de Last Guardian Y Until Dawn Ahí están los juegos que lo habíamos descargado En el Playstation Plus Collection Hace unos instantes Entonces gente, eso es lo único que necesitan Si aún no se han podido comprar el Playstation 5 Y tienen algún pata que tenga un Playstation 5 Puedes dar... Tiene que estar alguien de confianza también Porque te puede robar la cuenta Ojo Pero si es de confianza Le puedes dar tu cuenta Tu contraseña Te activa todos los juegos de Playstation Plus Collection Y desde tu Playstation 4 Tranquilamente puedes jugar todos esos títulos Y por supuesto si tienes un Playstation 5 Ahí vas a poder jugar esa buena cantidad Bueno, no es tanta tampoco Pero por ahí dice que vienen más Pero esa buena cantidad de juegos De manera gratuita Bueno, gratuita entre comillas Porque tienes que pagar la membresía de Playstation Plus Pero lo vale Yo creo que ahí tienen un buen catálogo Todos los nuevos usuarios de Playstation 5 Y bueno, muchas gracias por ver el video Si te sirvió y te gustó el video Por favor déjanos tu like Suscríbete Activa la campanita Porque se vienen muchos más Tutoriales Gameplays Reseñas Y mucho contenido sobre el Playstation 5 Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!